No entiendo el porqué, has salido a la calle tan fresco y dime porqué, te has tirado tres horas en el espejo Pa' ponerte guapo, pa' ligar, para ir a la calle No piensas que eso ya da igual, que ya no vas a impresionar Que lo bueno y lo que importa están los besos Y eso es lo que quiero, besos, todas las maneras me despierten, besos, sea por la tarde y sigue habiendo, besos O por la noche verme más, besos pa' cenar, dime porqué, te echas mi crema sobre el cuerpo Si no se te ven, se te han olvidado los sentimientos Tienes que empezar por resolver lo que tienes dentro y no piensas Que así en los demás temas darás y no lo veas Yo meto sexual y faltan besos, eso es lo que quiero, besos, todas las maneras me despierten, besos, sea por la tarde y sigue habiendo, besos, pero por la noche verme más, besos pa' cenar Y eso es lo que quiero, besos, todas las maneras me despierten, besos, sea por la tarde y sigue habiendo, besos, pero por la noche verme más, besos, no lo veas La noche y hoy me den más besos pa' cenar Párate a ver, que los que ya te quieren no miran eso Solo quieren ver, ese guiño de ojos incomplejos